Vamos a conversar con el Diputado Nacional de la Unión Cívica Radical en Cambiemos, con el platense Alejandro Echegaray, para Cadena BI Radio Plus. Echegaray, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. La idea es conversar un poco con usted sobre este momento de la realidad nacional, de la política argentina, digo que a veces hasta, digo, bueno, la justicia es un actor, digamos, hoy es un actor importante dentro de la política por causas que relacionan al gobierno anterior, y le pregunto, digo, ¿cómo han tomado de la Unión Cívica Radical, digo, esta la detención de Milani? En ese momento cuando pasó el pliego de Milani por el Senado, ya se advertía que esto iba a pasar. En definitiva, en aquel momento había una justificación de parte del kirchnerismo, en persona, por ejemplo, de Aníbal Fernández, planteando de que por poco era un prócer de la causa de los derechos humanos, cuando todo el mundo sabía que estaba sospechado, fuertemente sospechado de haber participado en la dictadura, en el caso del soldado de Leo y de los otros casos, denunciados por propios compañeros de lucha de los años 70, de ellos mismos, ¿no? O sea que era crónica de una situación anunciada en el caso de Milani. Por supuesto que esta es una de las causas, la que tiene que ver con aquel periodo tan deplorable de la historia argentina, pero no es la única causa que embarga a Milani, que no puede explicar ni su blanco ni su negro, producto de la inmensa fortuna que tiene también. O sea que además de estas causas, se vendrán otras. El tema de Milani es un síndrome, como hemos dicho, es el síndrome de Estocolmo, del kirchnerismo, de haberse enamorado del represor de su propia juventud maravillosa. En definitiva, yo creo que es una situación realmente patológica de un grupo político que hizo bandera de la causa de los derechos humanos y que terminó preso de una situación con un represor de aquellos años duros. No tiene realmente mucha más tela para cortar este tema. Seguramente terminará rindiendo examen ante la justicia como corresponde. Bien, digo, y lo llevo a Cambiemos, lo llevo al gobierno de Cambiemos, al gobierno de Mauricio Macri. Digo, ¿cómo lo están viendo desde la Unión Cívica Radical este comienzo de año del gobierno del presidente Macri? Bueno, se agitó un poco el barco porque estimo yo que está faltando una articulación más política con el Ejecutivo. Hemos tenido alguna zozobra producto de que no se termina de entender que en un año electoral la política, la dimensión política debe ser incorporada, además de la dimensión de la pura gestión, que es muy importante, por supuesto, y que nadie puede negar que la gestión administrativa de la cosa pública es importante. Lo que pasa es que no solamente hace política el gobierno, sino que hace política la oposición y todos los factores de poder de la Argentina, y en ese sentido creo yo que hace falta articular para que no pasen algunas cosas, como por ejemplo declaraciones de algunos funcionarios que fueron muy desafortunadas. Yo creo que las declaraciones de Gómez Centurión ameritan precisamente también un fuerte repudio de parte nuestra, porque no podemos compartir de ninguna manera ese tipo de opiniones. La situación, yo creo que la situación del conflicto de intereses va a terminar teniendo un buen saldo para todo, porque creo que el mismo presidente en la conferencia de prensa estableció e incluyó a todo su equipo, y en ese sentido también vamos a trabajar desde la Cámara de Diputados para encontrar, no solo para el caso de Macri, sino para futuros casos de posibles conflictos de intereses, digamos, cuando uno tiene de presidente un empresario que tiene familiares empresarios, y que es lógico que no iba a alcanzar con el fideicomiso ciego que hizo de su propio patrimonio, que iba a hacer falta otro de instrumentos legales que seguramente habrá que ponerse a trabajar para evitar en el futuro posibles conflictos de intereses con este y con otros temas. Así que yo creo que algo bueno va a salir de esto también. Y después, bueno, la parte de articulación, que creo que muy bien la diputada Carrió lo planteó de que no se cometan más errores tontos, y no tan tontos, digamos, porque francamente tocar una fórmula polinómica de ajuste previsional de las jubilaciones más pauperizadas de la Argentina no es un detalle menor ni es un mero dato técnico. Cuando uno se mete con 20 pesos o 30, 40 o 50, los que sean, de una jubilación mínima, se está metiendo con cosas muy sensibles. Y está faltando, por parte de algunos miembros, por parte de otros no, pero por parte de algunos miembros del Ejecutivo, mayor sensibilidad. En eso estamos, para mejorar, fortalecer, cambiemos desde la autocrítica. Y es muy saludable que un presidente, después de tanto tiempo, haya dado una conferencia de prensa, como no se veía hace más de una década en la Argentina. Entonces, yo creo que hay capacidad de rectificación, pero es que este año ya no queda mucho margen para, por lo menos, dar ventaja a los adversarios, a mí no me gusta hablar de enemigos, porque no hay enemigos, desde mi punto de vista, a los adversarios en materia de política y de política electoral, en un año donde está en juego ni más ni menos que la posibilidad de ganar una elección y fortalecer cambiemos al gobierno. Bien, en realidad me hizo cuatro en una. Habló en general, me habló del tema del correo, del tema de las jubilaciones y del año electoral. Así que, digo, para cerrar, le pregunto, llegar ahí, digo, bueno, se reúnen el viernes en Villa Yardín o Córdoba, ahí, digo, Casella, desde el radicalismo bonaerense, ha dicho algo, Jesús Rodríguez, desde el radicalismo capitalino, ha escrito un documento largo sobre lo que deben de ser los puntos del debate. Digo, le voy a preguntar así, desde ese sector que conforman el grupo de Salvador, del vicegobernador y de la conde Federico Estorani, que usted es parte, digo, ¿cómo se están preparando para Villa Yardín? Bueno, creemos que esto va a ser muy saludable, que hay que dar espacio para abrir una discusión, muy difícil que se cierre en dos días de debate, como se sabe van a haber tres paneles y seguramente va a haber un apartado para un debate un poco más profundo, sobre la base de estos dos documentos y de otros documentos que seguramente se lleven. Sabemos que hay un planteo más crítico de parte de algunos, que hay algunos que no están tan conformes con la marcha de Cambiemos, que hay otro sector que por ahí está más en sintonía con lo que está pasando, pero ninguno hace un seguidismo crítico, porque aún los sectores que están más en sintonía con el avance del gobierno y con la marcha de Cambiemos, tienen críticas como el que acabo recién de plantear. Pero las críticas son para mejorar, no para destruir, y de eso se trata. Si predomina eso, y que yo estoy confiado que va a predominar eso, que las críticas sean para mejorar, profundizar, fortalecer el radicalismo en Cambiemos. Si son así las críticas, bienvenidas sean, porque el radicalismo ha sido un partido que nunca, que siempre honró, perdón, siempre honró la discusión política. Entonces no hay que temer a que Cacela u otros dirigentes muy importantes del partido y que esté presente en algún documento más crítico para profundizar el debate, y bueno, encontrar un camino de fortalecimiento de Cambiemos sin los intentos de destruir, por un lado, y sin un seguidismo crítico e irracional tampoco, digamos, porque la verdad es que el radicalismo, el rol del radicalismo, como el rol de la diputada Carrió y su grupo político, la coalición cívica, es tener también, picar en el lomo del caballo, que es Cambiemos, picar cuando veamos que algunas de las cosas se van de un esquema de construcción en base a la filosofía que determinó la construcción de Cambiemos, y en ese sentido yo creo que se va a fortalecer Cambiemos, por eso creo que Villayarri no va a ser un aporte sustantivo, no el único, pero va a ser un aporte sustantivo y de ahí fortalecer un poco la presencia política de un partido como el radicalismo en el ámbito de esta coalición. Hay que mejorar, yo coincido con el documento de Jesús Rodríguez, que hay que mejorar en calidad la coalición política, o sea, que dicta mucho de ser lo ideal todavía, y que hay que tener una mesa política que funcione a los efectos de discutir las grandes líneas. No pasa acá por generar un carguito más, un carguito menos, porque un carguito más, un carguito menos, solamente satisface a quien ocupa el carguito, en cambio una mesa política que haga partícipe y le dé importancia a todos los miembros de Cambiemos, eso es mucho más importante hoy que el otro. Pero después lo de los cargos, en definitiva, va por otro lado. Nuestro partido siempre ha tenido hombres y mujeres como para participar en distintas instancias. Ahora que esos hombres y mujeres se sumen en forma individual, sin un continente, un contenido político, tampoco sirve de mucho. Bien, y para cerrar le pregunto esto, ¿es optimista respecto a un triunfo de Cambiemos en este año, en esta lesión de medio término? Yo considero que la madre de la batalla política va a estar en nuestra provincia, en nuestro distrito. No es el único, obviamente. Pero creo que Cambiemos está muy competitivo desde muchos puntos de vista. Primero porque existe una voluntad de cambio que la sociedad, más allá del año durísimo que tuvimos en materia económica y social, producto del sinceramiento de muchas variables de la economía que generaron situaciones duras, obviamente, para los sectores más vulnerables. También la sociedad percibió de que el Estado también generó distintas alternativas de contención desde muchos puntos de vista para que el impacto no sea tan duro. Creo yo que existe en la sociedad la voluntad de seguir apostando por el cambio. Por ende, yo soy optimista desde ese punto de vista. Creo que hay que honrarlo con... Hay que honrar ese compromiso con la sociedad desde todas las fuerzas políticas que Cambiemos, el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, tratando de vincular nuevamente con la posibilidad de que Cambiemos rompa ese paradigma que tratan de instalar algunos sectores interesados de que este es un gobierno que solamente beneficia a una clase o cosas por el estilo, porque francamente no es así. Lo que está ocurriendo es que salir de un esquema de populismo que ha degradado la economía, que hemos dejado de producir riqueza durante tanto tiempo, realmente tiene un costo y que desde el gobierno me consta se están haciendo todos los esfuerzos para que ese costo no recaiga en los sectores más vulnerables. De hecho, se decía que este gobierno iba a exterminar todos los planes sociales, que este gobierno no iba a hacer nada con los jubilados, que este gobierno... Y en definitiva, este gobierno, más allá de las dificultades, renovó el compromiso con los sectores más desfavorecidos. Pero nos está faltando dar señales concretas hacia la FIME, mejorar el cambio de tendencia en materia económica. Ha mejorado la inflación, ha bajado sensiblemente, posiblemente eso es un buen predictor de un año electoral, pero no es el único. Hay que ponerle las pilas para mejorar a los distintos sectores de la economía, a las economías regionales que han quedado muy golpeadas. Pero yo soy optimista, sí.